Hola a todos, buenas tardes. Hoy os traigo un vídeo de trabajitos realizados últimamente. Este os lo puedo enseñar aquí en vídeo y los otros os los tendré que enseñar con fotografía. Porque pasa lo de siempre. Tienes que entregar los trabajos a prisa y corriendo porque no llegas al plazo, siempre con prisas y no da tiempo a hacer el vídeo. Lo único que me ha dado tiempo ha sido hacer fotografías. De todos modos, las fotografías se ven bastante bien y os las dejaré al final del vídeo para que las veáis. Este trabajo sí que me da tiempo hacerlo, el vídeo, para que lo veáis y pasamos a verlo. No me enrollo más. Es un libro de firmas con temática de cine. Y más o menos la línea que ellos querían era una línea vintage. Enseguida me vinieron a la cabeza la colección de Mamá Rassi de Bob Uni. Yo tenía la 1 y algún papel de la 2. Y con los papeles de la 1 y de la 2 he hecho un mix y he sacado este libro de firmas. Pero ya la colección caput, no queda nada. Y es una pena porque es una colección preciosa. De todos modos, sí que se puede obtener todavía de forma digital. Pero ya en papel de scrap no la encuentro. Si algunos sabéis dónde puedo encontrarla, porque es una colección que me encanta, me lo decís, me lo dejáis bajo en comentarios porque me gustaría hacerme con algún papel de esta colección. Como os decía, los papeles empleados son los de Mamá Rassi y los troqueles los he hecho, los troquelados de aquí, del señor director del cine. Veis aquí el rollo de película, donde he aprovechado para poner la fecha. La claqueta, donde he aprovechado para colocar los nombres de los novios. Todos estos están recortados con la silueta mío. Y... ¿Lo veis bien? A ver, esperad un minuto, perdonad. Ahora se ve mejor. Vale, así se ve mejor, mucho mejor. Vale, y para los novios tenía mucho significado, mucho sentido. Las brújulas, y son de Bilbao, por eso la fecha va al revés, son de Bilbao. Las brújulas, y querían que dentro del álbum, dentro del libro de firmas, apareciera las brújulas. Por eso le he puesto aquí, ¿la veis? La brújula como si fuera una blonda en el lateral. ¿Lo veis? Y bueno, le he puesto un cierre con una goma, un botón. Esta es una colección muy antigua de October Afternoon, que si no tiene cinco años no tendrá ninguno. Estaba ahí en el cajón y me ha venido al pelo, porque es un turista y además que la línea de colores queda bonita. Queda bastante acorde. Le he puesto una gomita para el cierre y ya está. En la contraportada, como siempre, he puesto un bolsillito, ¿veis? Que he troquelado a modo de film, con la troqueladora. Y aquí me pidieron que, por favor, que pusiera la imagen del Guggenheim. Y está puesta dentro de un marquito polaro y un marquito de película. Como si fuera una diapositiva, está puesta la imagen del Guggenheim. Y el otro trozo de brújula que había cortado. El resto son sellos. Estos sellos son de Técnica Tues Dye de Ali Edwards. Igual que estos de aquí. Le he puesto unas banderolas y todo lo demás son recortes de la propia colección. Este no. Este es un ticket que tenía yo. Ni se sabe, no me acuerdo. Las camaritas están recortadas en el propio papel. Es una colección muy bonita. Aquí he dejado espacio para que pongan una foto. Como si fuera un marco, ¿veis? De película. Aquí tiene washi tapes de camaritas y de cinta de película. Aquí otra también de cinta de película. Y aquí tiene recortado, como si fuera una blanda, un rollo. Camaritas y sellos en la parte baja. ¿Veis? Los mismos sellos de película. De la misma colección. Y este de aquí también. De la misma colección. De Ali Edwards. Esta se supone que es una página para que ellos pongan los datos de la boda si quieren. Y si no, pues que pongan lo que quieran. Que rellenen como quieran. Y he vuelto a poner aquí el detalle de una brújula. ¿Veis? Luego camaritas. Journalin. Y... Los mismos carretes de película. Del sello anterior. Y la página, como veis, está troquelada también con la misma troqueladora. Siguiendo la misma temática. Y esto aquí ya pasamos al apartado de firmas. Al apartado de firmas. Le he puesto una cámara, la otra blondita. Lleva sellos. Los mismos wasi tapes. Un carrete. Esta página la he dejado en blanco. Si quieren, pueden poner una fotografía. O... Dejarla en blanco. Y luego ya pasamos al apartado de las firmas. Las mesas, según me comentaron, iban con nombres de películas. Y cada una de las películas lleva una frase determinada. Entonces yo lo que he hecho ha sido poner las películas arriba. Aquí la frase. Aquí he puesto el film. Que es un wasi. Le he puesto el film para que... Para que quedara bien. Y la separación de las mesas le he hecho, ¿veis? A modo de carrete. Aquí la uno. Aquí la mesa dos. Con su correspondiente película. Y el wasi tape. Aquí la mesa tres. Bueno, y así todas las mesas. Y luego, en la parte del final, en la contraportada, lleva simplemente... Un bolsillito, ¿veis? Para que guarden también lo que quieran. Y así está el álbum. Pues bueno. Este es el libro de firmas. Espero que os haya gustado. Y ahora, a continuación, os dejaré con las fotografías de los trabajos creativos que he realizado. Son árboles genealógicos. Están gustando mucho. Es una idea original. No está tan vista. Son láminas que llaman mucho la atención. Además, es un regalo perfecto ahora, de cara a las navidades, para ofrecerle a los padres, a cualquier miembro de la familia. A la gente más mayor, que es más nostálgica, le gusta muchísimo porque encuentran ellos, pues eso, la foto de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. Y la verdad es que es bastante emotivo. Esas láminas luego las podéis poner en un marquito 3D y queda como un regalo perfecto e ideal. Si queréis que os haga un tutorial de cómo realizarlas, me lo dejáis bajo en los comentarios y os hago un tutorial. Ya veréis que bien quedáis estas navidades con poco. Una lámina, un poquito de gusto y cuatro cositas y queda súper bonito. Pero súper bonito, de verdad. Yo os digo cómo tenéis que organizarlo para que... Porque, claro, cada árbol es de una manera, pero tenéis que mirar las proporciones para que os quede encuadrado, que os quede bien, siguiendo la línea de organización que tiene un árbol genealógico. Porque tiene un idioma, por así decirlo, que hay que respetar. Entonces, ese idioma, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestra lámina y dentro de nuestras medidas, pues poderlo organizar para que quede bonito. Pues lo dicho. Os dejo a continuación con las fotografías de los trabajos y si queréis que os haga un tutorial sobre cómo realizarlos, estos árboles genealógicos, os lo haré. Sin ningún problema. Dejádmelo bajo en comentarios y os lo hago. Y veréis que bien quedáis estas navidades. Es un regalo muy, muy bonito. Me está gustando mucho. Pues bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos dentro de poco. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!